Ahora sí, tenemos en línea al Secretario General de la Asociación de Empleados Fiscales de la DGI, Pablo Flores, está en línea. ¿Cómo andás, Pablo? Perdón, Luis Laujet, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Y acá andamos, a las corridas, porque teníamos previsto temprano... Sí, sí, la verdad, me surgió un imprevisto. Son las cosas, por eso nosotros tenemos mucha ansiedad, los periodistas, ¿qué va a ser? Bueno, Pablo, estuviste ayer en la reunión de la CGT, decime un poco la impresión, hay como toda una movida sindical de apoyo a Sergio Massa y a Agustín Rossi, a la fórmula de Unión por la Patria, si esto te parece importante o hay sectores de la CGT y de los sectores que integran también a la CGT que han dejado de lado sus diferencias para estar con este apoyo. ¿Cómo lo ves vos? Porque vos integrás la Fresimona, digo. Dale, decime. Sí, me parece que lo que hay que destacar es que de la reunión salió el apoyo total para acompañar a la fórmula de Massa Rossi, digamos, sabiendo que si bien hay una PASO con el compañero Grabois, digamos, a ver, se va a hablar con él, digamos, nos parece bien que participe en la PASO, pero bueno, la decisión unificada de los gremios es apoyar la fórmula que nos parece que concentra la unidad, digamos, de todo el frente político y bueno, me parece que todos saben que hay diferencias dentro del frente político y dentro de toda la unidad sindical, si bien sigue habiendo diferencias y probablemente las siga viendo, pero nos parece a todos que hay un momento donde que se da una batalla política por sostener el gobierno y estamos todos abocados a empujar para una definición muy grande que es la definición del rumbo del país, así que en principio es eso y se habló obviamente de la visita a la CGT de la fórmula el día 19 y un posible acto para el mes de agosto en apoyo también a los candidatos. Sí, ¿el posible o es el acto? Decían que es el 8 de agosto en el Movistar Arena ahí de Tortuguitas, donde estuvo el Congreso del Frente Renovador. ¿Vos no lo das confirmado? No, no, sí, pero bueno, a ver, está bien, está bien. Está, digamos, había que definir algunas cosas que, sí, sí, la fecha está, está, digamos, hablado y todo, pero bueno, nada, se habló, digamos, como de que hay que definir algunas cuestiones, pero si no se hiciera ahí, digamos, no digo que no se va a hacer, pero digo, si no se hiciera ahí, se va a hacer el acto en apoyo a la fórmula y bueno, y que va a participar, digamos, sobre todo, digamos, el gran sector del arco sindical peronista que es el que reúne la CGT. Decime, Pablo, ¿se está tiempo de superar estas divisiones? A ver, esta definición llegó tarde, porque hubo muchas diferencias, cosas que ustedes no tuvieron la culpa, ¿no? Pero digamos, todas desde arriba, desde tanto Alberto Fernández como Cristina Fernández de Kirchner, bueno, las disputas, las divisiones, todo este juego. ¿Se llegó tarde con este apoyo o hay posibilidades todavía electorales? Parece que tarde hubiese sido si no hubiera fórmula y si no hubiera un marco de unidad en el cual existen las posibilidades. Creemos que hay posibilidades firmes de que se pueda volver a convencer a la sociedad de un rumbo y un camino, más allá de las dificultades, que son obvias, porque una porción grande de la población tiene dificultades económicas, el país vive una crisis económica, pero bueno, también están los puntos donde nosotros, sobre todo los que representamos a los trabajadores, que estamos en movimiento, planteamos que queremos un modelo de producción, trabajo y desarrollo para el país. Bueno, la verdad es que nosotros insistimos en esto y en eso no nos vamos a dar por vencidos. Que si la oposición tendrá sus posibilidades también, y entendemos que sí, pero bueno, acá nosotros me parece que tarde, digamos, no es tarde en función de que estamos en una pelea, en una discusión, y en pelear en el mejor sentido, porque la pelea quizás es volver a convencer a quienes sabemos que nos pueden llegar a votar y que están desilusionados con el gobierno, porque hubo grandes errores, hubo grandes frustraciones, pero bueno, es volver a motivar y a poner las cosas en claro y las definiciones en claro, que queremos, digamos, que Sergio Massa sea candidato no solo de un proyecto, sino que sea candidato de los trabajadores, de un modelo de producción, de trabajo, no de un modelo de especulación financiera, de un modelo de ajuste, bueno, todo lo que conocemos y se pone siempre entre dos modelos del país. Además él se comprometió en esto, porque por lo menos uno lo escucha a Massa y sale de la propia boca de Massa esto, ¿no? No, digamos, no se escondió, no se esconde nada, por lo menos representa, parece, un modelo distinto, ¿no? El modelo que lleva a cabo el gobierno. No, y aparte hay que reconocer que él no especuló en el momento de asumir uno de los momentos más difíciles de la crisis económica, pero la crisis política de vivir el gobierno. No especuló en eso, se puso al frente, y digamos, eso para, por lo menos para nosotros, es valorable y creemos que está asumiendo un rol. Bueno, después puede haber mayores o menores discusiones sobre las valoraciones que tiene cada uno, pero me parece que hoy, digamos, los grandes temas son construir la unidad y, bueno, y apoyar, digamos, lo que es la posible continuidad de un modelo que es de características populares. Decime una cosa, Pablo, final, tengo muy poco tiempo, pero la verdad que está muy unido todo el espectro, está con mucho protagonismo masa en todas las decisiones y demás. Ahora, desde el punto de vista de beneficiar de puestos legislativos, de candidatos, de legisladores, ningún sector sindical terminó favorecido aparentemente con las decisiones oficiales, no hay candidatos casi a legisladores, ¿no? Hay, digamos, sabemos que la cosecha es pobre dentro de la cultura del peronismo, digamos, la verdad que el posicionamiento del movimiento obrero es bastante pobre, nosotros, digamos, tenemos como candidato al secretario gremial de la CGT, Paco Manrique, que en el de los Mata es de nuestro sector, pero entendemos, digamos, que este es uno de los defectos, ¿no? Porque cuando vos decías al principio si somos culpables, y mira, ¿quién tiene mayores responsabilidades o menores? Acá un poco responsables somos todos por no discutir lo que tenemos que discutir en los momentos, pero la verdad que hoy se trata más de ser protagonistas desde un lugar donde estamos sentados en una mesa discutiendo el rumbo del país que si estamos en un puesto, ¿no? Pablo, se me termina el tiempo, me sacan del aire, te agradezco mucho que finalmente hayas salido, te agradezco mucho, ¿eh? Gracias. A ustedes, gracias, saludos. Secretario General de la Asociación de Empleo de la DGI, Pablo Flores, estuvo en Trabajadores y Empesarios, gracias. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias. Gracias.